Hola, Mar. Buenas, ¿qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues, bueno, aquí tenemos a Marta Llara, ¿vale? Él ha sido profesional del deporte, ahora mismo trabaja como preparador físico, ¿vale? De muchísimas personas, ¿vale? En búsqueda del rendimiento deportivo y en búsqueda también del equilibrio y la hemorragia metabólica para muchos de sus pacientes, que no son solo personas que buscan el rendimiento deportivo, sino que buscan la mejoría del metabolismo y el impacto que esto puede tener a través de la nutrición, el deporte, en su salud, ¿vale? Hablaremos de muchos de estos conceptos y muchas de las herramientas y procesos que en su día a día implementa Omar, pero, bueno, antes de empezar, como siempre me gustaría que te presentes, Omar, hables un poco de cuál ha sido tu trayectoria, tanto como deportista, como luego ya desarrollándote como profesional para acabar desempeñando ahora un poco, pues, todas las tareas que desarrollas en tu día a día. Bueno, pues, bueno, primero saludaros a todos, encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Bueno, yo soy licenciado en Educación Física por la Universidad Europea de Madrid, me especialicé en salud y rendimiento. En todo este bagaje, pues, bueno, estuve, he sido deportista profesional, deportista olímpico en Tiradlón, en Beijing, y estuve, pues, relacionado con el instituto, con Hong Kong, un instituto de Sports Science de Hong Kong, donde yo estuve allí tres años entrenando, y a raíz de, bueno, pues, de alto rendimiento aprendí muchísimas metodologías que ahora se están utilizando allí, pero que en Hong Kong ya se utilizaban, ¿no?, como lo que vamos a hablar ahora, ¿no?, de temas de lactacto, de cetonas, glucosa, CGMs, sensores, saturación de oxígeno, medidores de saturación de oxígeno, altitud, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ya, yo fui en el 2008, estuve tres años trabajando con ellos, la verdad que allí aprendí mucho, y, bueno, después, pues, llevo grupos de entrenamiento en Estados Unidos, en Atlanta, en Houston, también aquí en España, también en Alemania, en varios sitios, sobre todo a nivel extranjero, porque he viajado mucho a nivel mundial, y también porque, bueno, me conocían por el circuito mundial de Tiradlón, ¿no?, que eso al final, pues, bueno, te da a conocer, y también ahora estoy muy relacionado con el tema de la longevidad, de retroaging, trabajando con Marta Freire, en temas de, bueno, de cómo impacta la actividad física y, bueno, pues, todos los procesos metabólicos, y sobre todo, hablando de la flexibilidad inmunometabólica, en los procesos de longevidad, ¿no?, llevamos a pacientes ya no tanto deportistas que a lo mejor buscan un gol, no un resultado, sino la mejora en su condición física, y, bueno, pues, intentar retrasar esa edad biológica, ¿no?, y con esto, pues, pues, bueno, trabajamos con clínicas de longevidad y utilizamos, pues, muchos, mucha tecnología nueva aplicada, aparte de todo el tema de medicina, biomedicina y epigenética, ¿no?, que ahí, pues, voy aprendiendo y cogiendo cosas que voy llevando a los deportistas que quieren, y, por supuesto, tratamos gente con, bueno, pues, con patologías, ¿no?, desde diabetes tipo 2, cáncer, problemas cerebrovasculares, bueno, pues, con todo tipo de personas que son, pues, bueno, pues, o que tienen o van a tener una patología o que se ven que ya van con hipotiroidismo subclínico, también trabajamos, pero, bueno, esto sí que me gustaría que todos entendieran y que todo el mundo estuviese al tanto de que un profesional, un entrenador, que, como yo, ¿no?, pues, se le ve un poco como diciendo, ¿cómo tratas unos temas que son tan médicos y tan profesionales? Es que, al final, si somos entrenadores y te viene alguien a quien entrenes, puede ser que tenga una patología. Y lo más normal es que el 50% de las personas que me vienen, cuando yo empiezo a indagar, porque me gusta entrenar a nivel holístico, es decir, ver toda la parte, desde una analítica, interpretar una analítica de sangre, ver la nutrición, ver el descanso y ver todo, te das cuenta de que, bueno, es que tengo aquí una persona que, bueno, pues, que va a tener una tendencia o seguramente podrá tener, por estos niveles de, pues, de colesterol, triglicéridos o de, bueno, pues, de parámetros inflamatorios, posiblemente pueda tener problemas cariagos en un futuro, ¿no? Entonces, todo entrenador debe de saber de esto. Quería dejar esto claro porque mucha gente dice, tío, me hablas como si fueses mi médico y no es así, es simplemente que todos tenemos la comunidad que unirnos, ¿no? Médicos, científicos, entrenadores y esto sí quería recalcarlo porque hay que ver la parte holística, no solamente vale hacer un triatlón o un Ironman. Yo siempre intento cuidar la parte de longevidad, aparte solamente de que a lo mejor te hayan contratado porque quieran hacer una maratón, ¿no? Mira, Omar, precisamente, bueno, con lo que estás hablando, quería entrar, ¿vale?, para hablar y con esto, evidentemente, tú estarás totalmente de acuerdo conmigo. Fíjate que yo siempre lo he dicho, uno de, pues, quizá el principal foco, la principal fuente de donde he bebido la práctica y he aprendido es el fisiculturismo. Yo una vez acabé mi carrera y mi licenciatura de medicina y posteriormente me puse a trabajar, etcétera, de donde principalmente he extraído muchísimos trucos, muchísimas herramientas de descargas, de hidrato, de cargas, de usos de sensibilizadores a la insulina, de usos de fármacos que iban dirigidos a favorecer el anabolismo y, paradójicamente, yo veía luego en las analíticas cómo esto impactaba en el perfil hipídico, etcétera, ¿vale? Y cosas que a los 15, 20 años han ido saliendo en la ciencia, pero yo los veía hace 20 años, en mis primeros años de carrera profesional en el deporte y que ya me hacían especular de cómo, a través de la mejoría del metabolismo, a través de la mejoría de la hipertrofia muscular, a partir del control de la glucosa, todo esto podía generar impacto en otros sistemas fisiológicos, etcétera, pues se ha ido confirmando en la ciencia, ¿vale? Y actualmente yo creo que estamos en un punto de inflexión en la ciencia en los dos últimos tres años, sobre todo yo creo que especialmente por la pandemia del COVID, ¿vale? donde se vinculó muchísimo, ¿vale? Como la acción que tenía el coronavirus y la mortalidad, la morbilidad y todo el proceso multisistémico que tenía el COVID, sobre todo ocurría en personas con diabetes tipo 2, cardiopatías isquémicas, síndrome metabólico y a partir de ahí ha existido, pero una curva exponencial de artículos en PAN-MED en torno al vínculo con la inflamación crónica de bajo grado y el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, pero es que todo esto, y no es por dármelas, es que yo hace 15 o 20 años ya lo intuía porque lo veía en consulta bebiendo de fuentes empíricas y prácticas del deporte y yo creo que estarás conmigo en que el deporte fisiológicamente va muy por delante de lo que luego finalmente en muchas ocasiones acaba confirmando la ciencia, también es normal porque la ciencia necesita en es de 2.000, 3.000 personas, o sea, requiere, o sea, no es una crítica a la ciencia, viene a sumar lo que te he dicho, si los médicos abriéramos, me pongo el primero, la mente, abriéramos la mente, los paradigmas, los pusiéramos en tela de juicio, cuando alguien viene, como tú, decir, cojones, que lo estoy viendo todos los días, lo que ocurre con mis pacientes de cáncer cuando entrenan, que lo estoy viendo, lo que ocurre, cómo cambia el uso de sustratos energéticos, etcétera, con estas dietas, con este suplemento, la meformina, hace 25 años se usa en el culturismo y ahora viene David Sinclair, no ha descubierto nada nuevo que los culturistas hace 25 años usaban, entonces viene a sumar con lo que te he dicho. Sí, exacto, o sea, realmente el problema que viene aquí dado es que la élite siempre busca el rendimiento, en nuestro caso siempre, y es que hay que decirlo, siempre al límite porque la UADA está ahí con el tema de los controles antidoping, hay que decirlo, el tema hormonal, hay que estar muy atento a qué es lo que tomas y lo que no tomas, pero claro, vas experimentando cosas como, a mí me hace mucha gracia, porque ahora también igual con todo el tema de la epigenética o de longevity viene dado también por el COVID, por el estudio del ADN, que al final el ADN simplemente es el libro que dicta tu cuerpo, es como tu libro, pero que luego hay que saber interpretarlo a través del ARN y que luego a través de las proteínas se van a hacer efectivas en tu cuerpo, todo esto ha hecho que el COVID estudie el ARN para sacar el medicamento y digamos lo que nos está curando, entonces ahora todo el mundo está con, ah, pues bueno, pues funciona, pues vamos a intentar estudiarlo, pero a mí me hace mucha gracia simplemente con el tema del ayuno intermitente o entrenar en ayunas que favorece la autofagia y claro, nosotros los deportistas profesionales de mi época, yo tengo 43 años, decíamos, Juan Macho, es que con 20 nosotros ya hacíamos todo esto, ¿sabes? Glucosa para ser flexible metabólicamente, para poder intentar utilizar las grasas en entrenamientos largos y no ser glucodependientes ni tener hipoglugemias reactivas que teníamos en los entrenos de natación en las segundas sesiones que yo veía a mis compañeros, a muchos, es que esto es real, salir de la piscina y comprarse una palmera de chocolate porque se me morían entrenando, ¿no? Y decía, claro, tío, es que te hemos dicho que no puedes depender tanto de la glucosa, que es que te da muchos bajones, que en competición no vas a tener esa palmera, ¿no? Y ahora es como, claro, evidentemente, si yo lo digo, pues a mí nadie me va a hacer caso, ¿no? Bueno, es un departamento profesional, me van a hacer caso mi secta, ¿no? Mi gente que me sigue y la gente que me entreno. La ciencia necesita hacer estos estudios de los ayunos, de cómo ciclar el carbohidrato en la población sedentaria para saber cuáles son las repercusiones y si ya lo dice, pues está publicado en Publimet o en cualquier otro sitio, pues ya todo el mundo dice, ah, vale, por eso, claro, tantos los influencers están todo el día o influencers o gente que sale en los medios de comunicación, mira, que lo dice este estudio, mira, que lo dice este estudio, oye, que nosotros ya veníamos de la práctica y nos hemos equivocado, es decir, yo he tenido errores de sobreentrenamiento y demás, brutal, porque hay una cosa que quiero que todo el mundo entienda, el estrés, el estrés por entrenamiento o el estrés que se produce cuando comemos es bueno y la inflamación es buena porque el cuerpo lo que hace es estresarse, pero luego va a sus niveles basales y esa adaptación es la que se genera y el problema que tenemos en el siglo XXI y que muchas veces a mis deportistas se lo hago o a la gente que entra en la presentaria es que hay una falta de exposición a esos estresores. Entonces, claro, estamos sentados, estamos zumbados, estamos sin hacer nada y claro, llevamos nuestro cuerpo que tiene nuestros genes y que realmente venimos de una vida con unos hábitos ancestrales en donde pasábamos frío, pasábamos calor, pasábamos hambre, a tenerlo todo, pues claro, al final, ¿qué es lo que hace? Que el cuerpo no está expuesto a estos estresores, no está expuesto a esta adaptación y al final que acabamos pues con una inflamación de bajo grado sistémica que se hablará mucho y que es muy difícil salir y que al principio la puedes controlar pero si no tienes al lado a alguien, pues lo puedes cambiar desde mi punto de vista, desde mi faceta, sin ser médico, yo puedo cambiar a través de la nutrición, la suplementación, el entrenamiento, el descanso, controlando con toda la tecnología que hay hoy en día pero cuando ya te toca a nivel hormonal la, perdón, la institución, la calastes, ahí es mucho más complicado, ahí ya necesitas un tratamiento de reposición hormonal o necesitas muchísimo descanso, claro, y me diréis, Mari, ¿y todo esto tú por qué lo sabes? Porque nosotros no podíamos tener tratamientos hormonales y cuando caíamos en su entrenamiento estábamos jodidos y cuando tuvieras en una analítica una bajada de testosterona, ¿me entiendes? o una hemoglobina glicosilada por las nubes porque estábamos todo el día tomando hidratos de carbono y decís, ¿yo ahora qué hago? Porque yo tengo que competir pero ya no hay solución, voy a competir de la mejor manera posible porque yo no puedo tomar DEA, porque yo no puedo tomar testosterona, porque yo no puedo, entonces lo que hacíamos era descansar, entrenamientos suaves en altura, exposición al sol, a temperaturas para aumentar el volumen plasmático, hacíamos un montón de cosas para poder recuperarnos, para poder competir, claro, todo esto si lo coges, lo pones bien ordenadito y te lo llevas a las personas normales para mejorar, me dicen, ojoder, si yo con moverme, si yo por poco que haga voy a mejorar, no, vamos a ver, por poco que haga vas a mejorar pero el estancamiento va a ser enseguida, entonces vamos a intentar buscar esos, porque al final es buscar el estrés, buscar el estrés en la mitocondria para que haya mayor densidad mitocondrial, para que haya mayor eficiencia en la mitocondria, en los músculos, al final lo que yo quiero generar es estímulos para que tú te adaptes, ¿me entiendes? Y con el tema de la suplementación que es otro tema, que es un temazo este, que al final la gente, la suplementación es el pico, o sea, lo primero es la base, el entrenamiento, el descanso, la alimentación y luego es el pico, ¿me entiendes? Es que para qué te estás, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero yo estoy ya obsesionado con el tema de la gente, no, no, yo ahora, vitamina C, vitamina C, vamos a ver, que es que la vitamina C estás bloqueando tus sistemas antioxidantes naturales, entonces incluso puedes hacer que sea contraproducente, ¿me entiendes? Entonces todas estas cosas, claro, porque la gente se automédica, ¿no? O bueno, se automédica o se toma la suplementación en función a lo que ve, entonces claro, hay demasiada información y una, demasiada exposición ahora en estos dos últimos años, como lo has dicho, sobre todo por el COVID, donde todo el mundo quiere coger todo, entonces sí que es verdad que hay unas reglas básicas pero que es mejor ir a un profesional y orientarte, son asesorías de cómo alimentarte, cómo descansar porque necesitas una visión holística, no vale con correr, no vale solamente con trabajar en el gimnasio, no vale solamente con llevar la dieta, sino que tienes que llevarlo todo, ¿no? Y analizarlo y hoy hay métodos para poder hacer un seguimiento, o sea, desde los CGM, desde ver la saturación ósegica con el humo, verla con core, ver la temperatura corporal mientras que estás entrenando, porque mucha gente dice, no, es que entrenar en calor, ¿no? ¿no? Que hace mucho calor y digo, vamos a ver, vamos a ver, no hay mejor estresor que entrenar, darte un paseo con calor aunque sea en 30 grados, vamos a ir adaptando al cuerpo a 20 minutos, a luego 30 minutos, no quieres, acomódate con la sauna porque al final lo que se produce es una bajada y una vasoconstricción en el músculo por ese calor, ¿me entiendes? Pero no, salgo con calor, me tomo la citrulina de malato, me tomo la betalanina, me tomo todo, me voy a entrenar con calor y resulta que vienen deshidratados, ¿sabes? Es que es normal, es que no has tenido esa adaptación, no sabes hacerlo y hoy en día se escuchan demasiadas cosas y simplemente es ponerle orden y sentido común a todo. O sea, te estoy hablando de manera general porque es que si nos metemos con cualquier tema pues tenemos paracharlas para muchas horas, ¿no? Pero que la gente entienda que tiene que ver todo en un conjunto y en un contexto. Mira, una de las cosas para mí principales, fíjate, tanto en el rendimiento deportivo, tanto en la prevención de lesiones, la longevidad que vamos a intentar buscar en un deportista y creo que esto es algo que se está viendo muy evidente en el deporte profesional como hay muchos deportistas que están alcanzando los 40 años incluso superándolos como Alejandro Valverde con unas condiciones físicas y deportivas increíbles pero que trasladado a la longevidad o a la calidad de vida es equiparable es que no es lo mismo y creo que dentro de la medicina aún hay mucho sesgo, no es lo mismo baja peso, estate bien en tu peso, ten un índice de masa corporal adecuado que tener una composición corporal adecuada, ¿vale? es decir, una relación masa muscular, grasa, especialmente la grasa abdominal y visceral adecuada porque en muchas ocasiones cuando alguien va al médico, muchos de vosotros que estéis aquí, ¿vale? y le dicen, bueno, haz un poco de deporte, ¿vale? normalmente uno piensa en andar, en salir a correr, en coger la bicicleta, haz algo de dieta, ¿vale? normalmente todo esto porque la glucosa haya salido alta, porque el perfil lipídico haya salido desastroso, triglicéridos altos, hipertensión, etcétera, ¿vale? y puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad, puedes bajar 10 kilos, 6 kilos de masa muscular y luego el famoso rebote porque has perdido la tasa metabólica basal, es decir, quemas muchas menos calorías ahora en reposo que antes y esto para un deportista, esto ya lo habíamos hablado, pero es que sobre todo en tu disciplina, bueno, en tu disciplina quizá no tanto porque yo creo que siempre ha habido cierta conciencia muscular, pero en maratonianos, gente que hace endurance, gente que hace sus 21K cada dos o tres semanitas y llegan a meta, se quitan la camiseta, te los ves con unos bracitos así y te los ves con barcola y dices, ¿cómo es posible que es que este tío te hace maratones, cuatro al año, etcétera, ¿vale? estás arcopénico, inmunodeprimido, con neutropenia, con resfriado cada dos por tres, con depresión, con disfunción eréctil, con lo que tú decías, con hemoglobinas glicosidadas por las nubes y es porque falta mucha conciencia cuando se habla mucho de estar en el peso, de bajar peso, etcétera, falta mucha conciencia en la importancia de no, no es lo mismo un índice de masa corporal correcta que una composición corporal correcta tanto para el rendimiento como para la calidad de vida. Claro, ahí está la diferencia entre ser un deportista profesional y uno que no, es decir, si tú ves a un ciclista, vamos a ir de un extremo a otro, no ser un ciclista ahora mismo en el Tour de Francia, los vais a ver que el tren superior no tiene ningún tipo de masa muscular, ¿vale? Están preparados para eso y luego tienen las piernas muy fuertes porque están buscando lo que es la fuerza relativa, es decir, fuerza en función a tu peso para avanzar más y generar más vatios en la bici y vas más rápido, ¿vale? ¿Eso significa que un ciclista o alguien que le guste el ciclismo tiene que estar así? No, por eso digo que un buen entrenador y si nos están viendo muchos entrenadores prima primero lo que es eso, la composición corporal correcta en donde tiene que primar siempre la masa muscular porque todo deporte o toda actividad física va a requerir un catabolismo, una pérdida de masa muscular con lo cual, sobre todo en temas de endurance, ¿no? Pero me da igual, es que incluso una dieta hipocalórica en donde la persona ha decidido hacer trabajo de fuerza o me da igual si es una dieta hipocalórica al final también perderá masa muscular, es decir, no va a conseguir, no es moverte por moverte, no es ese el mensaje, el mensaje es primero la salud, mantener tu masa muscular y tener una composición, una relación entre la masa magra y la masa grasa e intentar reducir esa masa, digamos, ese, como dices tú, toda esa grasa a nivel abdominal porque es el primer paso para luego tener problemas cardiovasculares y es que está totalmente relacionado, ¿no? Y cómo te encuentras y tienes energía, es decir, todo esto hay que intentar equilibrarlo como digo yo de una manera un poquito más holística, por eso, claro, cuando una persona hace deporte el problema es que al hacer deporte pierde masa muscular, al bajar esa masa muscular tú sigues haciendo el endurance pero claro, ya si sigues comiendo lo mismo porque claro, si estoy haciendo deporte tengo que comer más, engordan y se ha frustrado. Entonces, ese es el perfil que hay que intentar evitar sobre todo porque lo más fácil es empezar haciendo deporte pues andando o corriendo pero igual que digo a las personas que tienen problemas o tienen patologías, no, no, yo todos los días ando 45 y he llegado a andar dos horas, eso también es pérdida de masa muscular si no va asociado a una buena alimentación, una buena carga proteica, recordar, más importante, la proteína y yo siempre lo digo, intentar que pensar que vuestra alimentación tiene que estar basada en la proteína, grasas saludables y que el carbohidrato, como digo yo, te lo tienes que ganar, ¿me entiendes? Es decir, ese es el poque, te lo tienes que ganar y que tienes que saber que si estás entrenando pues podrás comer un poquito más o podrás comer un poquito menos pero no al revés, está pasando al revés, es hago deporte, corro más, ando más, claro, que es lo que necesito, la pasta, la pasta, el arroz, siento ser reduccionista, siento ser tan de base pero es lo que normalmente me lo dice, bueno, el día antes de entrenar te voy a comer pasta, ¿no? Bueno, vamos a ver porque hoy ya hay y ahí ya entro un poco más en cuestiones un poquito más técnicas, ¿no? Ya hay pruebas como pues un test de esfuerzo para calcular tu coeficiente respiratorio donde te voy a demostrar con el coeficiente respiratorio cuánto oxígeno necesito para oxidar ese tipo de sustrato energético y evidentemente estás utilizando o hidrato de carbono o estás utilizando grasa y en función a eso yo te voy a calcular si haces la bici y te voy a decir a qué vatios estás utilizando porque todo, ojo, siempre que entrenemos utilizamos las proteínas, las grasas y el hidrato de carbono, las tres cosas se utilizan como fuente de energía pero en menor medida en función a la intensidad. Yo te diré en qué intensidad estás utilizando los famosos fat max, estás utilizando la grasa como fuente de energía, ¿vale? Y ahí es donde vamos a ir a trabajar y te das cuenta de que muchos dirán joder, pero es que tengo que ir andando en efecto, es que tienes que ir andando que no tiene nivel para estar corriendo o es que tengo que ir como en verano azul en la bicicleta en efecto, si queremos utilizar la grasa como fuente de energía haremos eso, si queremos trabajar la fuerza haremos pesas y si queremos trabajar nuestro consumo máximo de oxígeno, nuestra tensión arterial, queremos trabajar otros beneficios, haremos un HIIT, un SID, haremos un montón de estrategias a nivel de entrenamiento acompañada de la nutrición y ahora entro con la nutrición que tiene que ir adaptada en función a lo que vas a hacer, no vale con lunes, agosto o martes, no, si el lunes hago aeróbico tengo que comer una cosa, si el martes hago fuerza tengo que comer otra y si los domingos no voy a hacer absolutamente nada tengo que llevar otro tipo de nutrición y aprovechar los beneficios del ayuno, de los ciclos de hidratos de carbono, de las grasas saludables antiinflamatorias y de la proteína para generar masa muscular, tienes que saber cómo hacerlo y aprender porque el problema que yo veo es que al final se ponen muchos estos entrenamientos y la gente lo hace de manera inconsciente, nutrición, aprende, aprende cuando tienes que comer una cosa y cuando tienes que comer otra y si aprendes eso al final tendrás estrategias para mantenerte, yo lo que no quiero es que adelgaces o que bajes tu tanto por ciento de grasa y que luego hay un rebote, yo quiero que te mantengas así durante toda la vida porque eso es el retraining, eso es la longevidad, que tú aprendas a comer en función a tu actividad, si estás todo el día tirado en el sofá, hijo mío, ¿para qué necesitas comer? ¿Hidratos? Es que te digo que hagas un, si es que hagas una dieta, vamos, o que hagas un fasting de 16 horas y una dieta cetogénica sin ningún tipo de problema, ahora si al día siguiente tienes una caminata o tienes que entrenar o tienes tal, pues bueno, ahí yo ya sí que te diría por la noche, oye, pues vas a rellenar tus depósitos de glucosa en forma de glucógeno en el músculo delicado para esa actividad y luego las ventanas de cuándo tomar tu glucógeno o cuándo tomar tu proteína porque claro, la gente se queda con, no, no, ventana metabólica, me tengo que tomar la proteína, vamos a ver, si la proteína no existe ventana metabólica, si la tomas durante 24 horas, pero de carbohidratos sí, no, 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 yo voy a hacer ejercicio y ya no hago nada más, ya me voy a tirar hasta las 4 de la tarde sin comer porque así que me va más grasa, en efecto, puede ser que haya una depresión de glucógeno y que me desgrasa, al día siguiente vas a entrenar, si voy a entrenar, vale, pues después de tu entrenamiento vas a reponer las 2 horas, ahí están los receptores gluc 4 esperando ese hidrato de carbono y lo vas a reponer y además es que te lo voy a demostrar porque te lo voy a demostrar que haciendo eso tu músculo va a llenarse de glucógeno, va a estar más rocoso, va a estar mucho más fuerte y va a estar en ese momento preparado para el siguiente entrenamiento, ahora si me dices que al día siguiente pues que vas a trabajar y no vas a hacer absolutamente nada, bueno, pues entonces te puedo comprar, te puedo comprar que rompas después, hagas tu ejercicio, te tienes a mediar a una hora sin comer y luego rompas tu ayuno con más grasa, para tomar grasa, para utilizar, para enseñar al cuerpo a utilizar las grasas y generar cetonas como fuente de energía y protector del músculo, perfecto, pero es que todo depende de cuál es tu objetivo, es que cuál es tu objetivo, es que ese es el problema, que la gente primero tiene que saber cuál es tu objetivo y luego con su profesional saber hacer la estrategia nutricional correcta en función de la actividad física a tus objetivos y el entrenamiento correcto y luego súper importante que para mí es lo más importante es dime cómo es tu vida, yo cuando viene alguien lo primero que le hago es un, yo le llamo, creo que te lo comenté, le hago un fitting, un fitting en biomecánica es cuando te subes encima de la bici y te ordena, ¿no? te dice, no, 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 el sillín para arriba, normalmente la gente, perdona este inciso, se compra la bici y luego se hace un fitting, no, primero veo cuáles son tus medidas y en función a eso yo digo qué bici te tienes que comprar, eso es un fitting, pues yo cuando llega alguien le digo, espera, espera, no me cuentes qué quieres hacer, dime cómo es tu vida, ah, pues no, ya soy funcionario, no tengo estrés, tal, vale, ya sé que puedo apretar un poco más en los entrenamientos, ya sé que puedes organizar, ya sé que te puedo complicar un poco más la nutrición porque tienes tiempo, porque veo que, oye, pues no tienes familia, eres bombero, te vas a preparar una maratón, puedes hacer, ah, no, pues yo quiero hacer una maratón, tengo tres hijos, trabajo de ocho a ocho, tengo una hora para, al mediodía para comer, mira, 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 mira los desastres de analíticas que me han llegado a venir entrenando porque quieren más volumen, porque quieren hacer un, esto, ¿cómo se llama? Quieren hacer un Ironman, pero vamos a ver, chicos, lo siento, ¿puedes hacerlo? Sí, pero vas a entrenar, ¿cuándo descansas? ¿a los fines de semana? Pues ahí es donde vas a entrenar fuerte, el resto del día, por favor, no me suba más el cortisol porque igual que te digo que es bueno y es antiinflamatorio, como lo estés generando, entrenando, con el trabajo y con la familia, vamos, o sea, es que te vas a hacer un estropicio hormonal brutal y luego, claro, la culpa de quién es, del entrenador, del entrenador, total, claro, tú me dijiste que hiciese todo eso y claro, el problema es que cuando alguien me viene y me dice lo que entreno, la gente se, se un poco se, porque suele pasar, ¿no? Sobre todo en mi deporte, que somos bastante obsesos con el entrenamiento, ¿no? Que yo le digo, bueno, pues entrena siete días, vale, pues vas a descansar, vamos a hacer un 5-1-1, cinco días de entreno, uno de descanso y otro de descanso activo, ¿qué? ¿Cómo? Que sí, que tienes que descansar, tío, que esta analítica me está diciendo que estás inflamado, macho, que estás reventado, pero mírame, si no tengo grasa, pero que no es cuestión de que no tenga grasa, es que cuando hablan de la inflamación y cuando todos los médicos hablan de la inflamación, por favor, entender que no estamos hablando de inflamación, estar gordo, hinchado, la cara hinchada, que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando más a nivel fisiológico y a nivel interno, ¿me entiendes? Hay citoquinas, hay procesos antiinflamatorios, procesos inflamatorios, producto del estrés, del exceso de cortisol y que no hemos recuperado a nivel basal y que tu cuerpo no ha quedado y estás generando más radicales libres, más sustancias de desecho, más células, más extenencia y todo eso y esos hábitos malos y entro en la longevidad es lo que vas a heredar si va pasando eso y no descansas. ¿Por qué? Porque las células, señores míos, se reproducen, mueren y se reproducen unas más rápidas que otras, unas se van reproduciendo cada día por la noche, otras cada semana, cada mes, o sea, hay diferentes. Si tú no dejas descansar y encima esa regeneración ya estás con células oxidadas, las nuevas no van a ser mejores, van a ser peores. Estoy intentando ser reduccionista y hablando un poco bruto para que la gente nos entienda. Entonces, si yo cojo buenos hábitos y trabajo la fuerza y empiezo a cuidar mi entorno, estaré cuidando mi entorno genético y si cuido mi entorno genético con una buena, evidentemente, hay fármacos y hay estudios de tratamientos en donde está la hipoxia, la hiperoxia, donde está la posentación de la altura, están todos los estresores horméticos que al final está la exposición al calor, la exposición al frío, que va a hacer que tus células cuando se reproduzcan hayan eliminado esos radicales libres, hayan intentado evitar esas metilaciones y, bueno, pues vivirás más y si vives más y envejeces más tarde, lo que vas a conseguir es que la aparición de patologías cardíacas, diabetes y cáncer se atrase porque la longevidad y el retroaging viene dado con retrasar el envejecimiento porque el envejecimiento si lo tratamos como una enfermedad es lo que hace que ya empieces a tener ese tipo de diabetes o vayas a tener ese tipo de patologías y lo que se ha demostrado es que si retrasamos el envejecimiento ese tipo de enfermedad vas a poder vivir ya se dice que ya ha nacido el niño que va a vivir 130 años, pues vas a poder vivir más porque esa patología va a aparecer más tarde y hay estudios que dicen que cuando si con 60 años ya tienes una patología como es la diabetes o un problema o un ictus o cualquier problema cardiovascular o cáncer la esperanza de vida ya son 5, 8 años más aunque superes el cáncer ya tienes un problema que has generado a nivel genético digamos que hay como capas la primera capa son tus hábitos lo que tú puedes ver en una analítica la fatiga muscular luego está el problema hormonal que tienes que tratar pero cuando ya tienes un problema que supera que es el genético aquí todavía a la ciencia le cuesta todavía poder tratarlo si todavía los problemas de cáncer se tratan como digo yo abulto con la radioterapia y la quimioterapia porque no hay un tratamiento específico para cada cáncer cada vez hay más hay que reconocerlo que cada vez hay más tratamientos específicos imagínate la genética si ya estás cargándotela tu propia genética tu propia expresión de los genes estás generando proteínas y ventilaciones entonces yo desde mi punto de vista y desde mi parte que es muy poquito pero que engloba un todo tengo que estoy obligado a decirle a una persona que viene a entrenar que sí que muy bien que me parece muy bien que quieras hacer un Ironman pero lo primero es ordenarte un poco tu vida ordenar lo que es tu alimentación tu suplementación si quieres tu descanso y buscar esos huecos donde vamos a entrenar y que sea eficiente en el entrenamiento menos es más o sea no es entrenar por entrenar cuanto yo siempre he dicho que mínimo esfuerzo máximo rendimiento no soy estoico y yo mira que me he metido palizas entrenando pero palizas pero cuando he tenido tiempo si no tengo tiempo pues oye pues a lo mejor 50 minutos de carrera suave me han venido como anillo al dedo para poder mejorar y hay otros días pues que he tenido que hacer 5 horas de bici a tope dándolo todo pero ese es el problema de la gente sanitaria y ya no te digo con problemas con gente con patologías que luego entraremos en donde ya hay que tratarlo de manera totalmente diferente pero y que encima el problema es que ya lo sabes no no hay que comer carbohidratos hay que descansar no te muevas todo lo contrario a lo que el entrenador a lo que Omar me está diciendo pero claro no soy oncólogo pues ya me he pegado yo con muchos médicos mi padre era médico mi padre era médico y discutíamos mucho y aprendí también mucho de él ¿no? Omar fíjate que quería que me hablaras un poco desde tu punto de vista que estás en contacto con muchísimos profesionales para saber hasta qué punto haya existido un cambio de conciencia acerca de el uso de los sustratos energéticos fíjate que yo cuando empecé a trabajar con los primeros culturistas o sea yo nunca les he hecho las dietas yo como médico siempre lo que he hecho es vigilar sus analíticas verificar ya que son usuarios de anabolizantes y fármacos que les llevan su salud al extremo ¿vale? pero siempre veía sus dietas y demás y ya me llamaba la atención como hace 20 años ya ciclaban ¿vale? los carbohidratos lo que tú has dicho por intuición sin saber mucho ya ves tú ¿vale? o sea entrenadores ¿vale? que no tenían carrera que no tenían estudios de fisiología pero veían como en Estados Unidos en los últimos años venían unas tendencias de como los como algunos días donde tenían que hacer entrenamientos más aeróbicos porque ya tenían que definir si el día de antes metían menos carbos por la noche y hacían ese aeróbico por la mañana definían más rápidamente si luego metían una especie de dieta híbrida llegando con poca carga de hidrato de carbono al entrenamiento pero luego metiendo más carga de carbos posterior sin tener que meter tanta protección llegaban más llenos y a mí todo eso me resultaba súper curioso y me hacía analizar pues metabólicamente fisiológicamente y hormonalmente todo esto porque tenía coherencia y vaya si tenía coherencia luego con los años esto lo hablamos en la llamada que tuvimos hace unas semanas me llamó la atención ¿vale? un año no me acuerdo qué año fue no sé si fue 2014 o por ahí que Froome ¿vale? Chris Froome ¿vale? colgó una fotografía en su Twitter en el que en el día de descanso todos hinchándose hidratos de carbono en el Tour de Francia y el tío con dos cojones aguacates seis huevos fritos no sé bueno todo grasas frutos secos y todos hinchándose a decir y los hidratos y los hidratos parecía que la foto era una foto de coña y al día siguiente lo reventó ¿vale? pues porque bien sabía él y su equipo y su médico en qué rango de pulsaciones iba a mover muchos vatios oxidando grasa ¿vale? entonces esto es algo que se ha trasladado muchísimo yo creo que ya al deporte pero ¿qué quieres que te diga? yo al menos en el fútbol ¿vale? que yo trabajo con muchos futbolistas en equipos de primera división o sea el futbolista sigue llegando al desayuno hinchándose a carbos media hora antes del desayuno con sueño con legañas cuando ya empiezas a trabajar con él le dices que entren en ayunas que no pasa nada que al inicio de la semana que no meta a carbos la noche de antes para que vaya más rápido ya le cargarás de cara al partido o sea pero al menos en el fútbol la conciencia es nefasta yo creo que en Endurance y en Trialdón ya se usa muchísimo todo lo que es la búsqueda de la flexibilidad metabólica pero al menos en el fútbol no sé tú que tocas todos los ámbitos ¿qué experiencia tienes del calado del juego con los diferentes sustratos energéticos? si hablamos del fútbol que también llevamos futbolistas profesionales o sea es como no sé al principio rechazo ¿no? rechazo es lo que tú dices no hay ningún tipo de conciencia o sea para que te hagas una idea cientos de whatsapp de esto puedo comerlo esto puedo comerlo digo madre mía todo lo que tú no tienes que comer pero bueno pero y al principio era me mandaba son anécdotas ¿no? me mandaban lo que es la parte de delante ¿no? lo que es la marca digo la marca me da igual dale la vuelta mándame la foto de atrás ¿no? entonces no hay conciencia pero si en Trialón en larga distancia en corta distancia había una revolución desde Aiden y Blumenfeld un tío que ha ganado Juegos Olímpicos ha ganado Ironman ha ganado todo o sea la corta la media la larga distancia en el mismo año lo ha ganado todo y hablando con su entrenador que es fisiólogo cuando él hace los podcast solo habla de una cosa de la alimentación de cómo cómo cicla los carbohidratos y cómo controla el nivel de lactato en los entrenamientos es decir por debajo de dos milimoles pues podemos estar trabajando más la flexibilidad metabólica cuando estamos con uno uno con uno entonces toma más cantidad de grasas incluso durante el entrenamiento ahora os cuento yo una anécdota con Kilian Jornet y cuando hay que entrenar fuerte pues se cicla y se meten más carbohidratos y cómo se entrena una cosa que están bueno muchas noticienistas en contra de ello es la capacidad de asimilación y de almacenamiento de mayor cantidad de glucosa eso sí que lo trabajamos es decir yo nunca voy a decirle a alguien oye pues si pesa 60 kilos toma 90 gramos de glucosa pero yo tengo por ejemplo un chico que entreno que es campeón de Europa de Ironman que pues fuimos probando y fuimos midiendo con el CGM con GED fuimos midiendo la cantidad de perdón el nivel de glucosa intersticial íbamos viendo como cada vez al principio cuando se pasaba había hipoglucema reactiva y decía espera baja 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 y iba subiendo subiendo hasta llegar a consumir 110 gramos de hidrato de carbono por hora por hora sí por hora 110 gramos de hidrato de carbono por hora con unos 500 miligramos de sodio y sus vatios para que te hagas una idea estaba en un Ironman en 250 subió a 260 que es una barbaridad o sea una barbaridad estamos hablando de una persona de 8 de menos de 8.45 en Ironman tiene 50 años tiene 50 bueno va a cumplir ahora 50 años es una auténtica máquina es muy profesional tiene tiempo para entrenar tiene tiempo para descansar pero vimos evidentemente esto no lo aplicaría con otras con otras personas pero claro ¿con qué jugamos? pues jugamos primero con maltodestrina luego dijimos bueno maltodestrina con fructosa porque hay dos receptores a nivel intestinal para ver si podemos jugar con esto hostia pues sí pues es verdad no me da ese pico ahora que juzgue uno maltodestrina con fructosa otras veces utilizamos otro tipo cuando son entrenamientos más pues a lo mejor de potencia aeróbica máxima así que decimos mira aquí sí que tenemos que ir a muerte vamos a buscar productos de índice glucémico muy alto porque lo necesitamos entonces vamos buscando vamos probando y al final es éxito en los errores durante el entrenamiento y la anécdota y esto esto que te cuento lo hago yo lo hacen muchos entrenadores hay otros que no es verdad que no pero a nivel profesional sí a nivel amateur ya no tanto hay mucho desconocimiento del entrenamiento por eso la gente entra en triatlón y sale porque es muy complicado llevar esa vida y ese equilibrio es muy difícil por eso no aumenta el deporte de triatlón ese es un principal problema pero con Kilian y Ornette recuerdo que puso una foto en Twitter tengo el Twitter hasta guardado y puso una foto con un chaleco y entonces iba bebiendo del chaleco y entonces dijo comentó como qué es lo que estaba tomando qué es lo que llevaba pues lleva datos de carbono lleva plátano lleva no sé qué lleva no sé cuánto y yo escribí no 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 lo que está llevando son grasas porque está llevando algún algún producto con grasas pues lleva una papilla de aguacate llevaba MTT llevaba algo también de hidrato llevaba junto a con plátano y demás porque Kilian y Ornette es un tradistancia y él lo que utiliza su principal fuente de energía es las grasas ojo por favor no demonicemos el hidrato de carbono el hidrato de carbono se acaba o se va consumiendo por dos motivos o por intensidad en el entrenamiento o por duración es decir te puedes quedar si no comes nada en 24 horas puedes quedarte con muy bajo nivel de glucosa o por intensidad entonces tenemos que tener en cuenta esto que no significa que ahora voy a hacer 6 horas de bici o 5 horas de bici o cualquier enteraleta que he visto porque me está escuchando y va a hacerlo en ayunas no porque vas a necesitar tu grasa pero vas a necesitar también hidrato de carbono porque va a haber una depresión es decir no es que vayas a hacer 6 horas sin hidrato de carbono y sobre todo dependiendo de la intensidad pues sin intensidades bajas te lo puedo comprar porque yo he hecho 4 horas en ayunas y tomando las 2 últimas horas solamente MCT y me ha ido muy bien pero si hay intensidad evidentemente tu cuerpo va a necesitar glucosa si o si si no no vas a poder apretar ya está no hay más entonces creo que los deportes que no son tan mediáticos que es más por corazón por empuje por motivación porque lo llevamos en la sangre somos más nerd más frikis estudiamos mucho más la flexibilidad metabólica no nos movemos por el dinero porque un triatleta profesional no gana mucho dinero entonces sí que buscamos el rendimiento ganar bajar nuestras marcas y demás creo que deportes que todavía pues se mueve más el dinero son deportes es un deporte de equipo es un deporte donde prima mucho lo que es la técnica pues todavía les genera esa duda pero claro ahí está el potencial de muchos equipos de fútbol internacionales o selecciones nacionales que han subido muy rápido porque son no muy buenos técnicamente pero estoy convencido que detrás hay un gran equipo de nutricionistas un gran equipo de entrenamiento un gran equipo de fisiólogos que han hecho que bueno por lo menos no son muy buenos pero son unas auténticas máquinas ¿me entiendes? entonces hay diferencia y repito la clave está en la fuerza o sea está en la fuerza o sea From trabaja la fuerza o acá trabaja la fuerza y no la trabaja en pretemporada la trabaja durante todo el año para no perder masa muscular para ganar fuerza para reclutamiento de fibras musculares para trabajo neuromuscular para esa arrancada para evitar lesiones para trabajar la flexibilidad inmunometabólica y por supuesto a lo mejor él no piensa en su longevidad pero convencido convencido de verdad que el trabajo de fuerza es fundamental y la única diferencia en el trabajo de fuerza entre un ciclista y una persona que se dedica al culturismo cuando yo estoy encima de una bici yo trabajo la fuerza porque estoy generando vatios lo que pasa que es un umbral muy bajo ¿entendéis lo que estamos hablando? y el otro es un umbral con muchas cargas los dos estamos trabajando la fuerza el que hace fisiculturismo necesitará bajarse y darse sus paseos a 100 pulsaciones para generar la vascularización más riego sanguíneo a esa gran masa muscular para mejorar su recuperación y si mejora su recuperación aumentará su rendimiento porque podrá tirar más peso y aumentar más masa muscular y al revés un ciclista que trabaja la fuerza resistencia y que trabaja en umblares de fuerza evidentemente en un RM mucho más bajos es decir si tienes 2000 vatios trabajarás a 200 durante el entrenamiento en el gimnasio que es lo que trabajas tu fuerza máxima para mejorar tu fuerza de abajo es decir todo está relacionado y todos tenemos que trabajar todo pero en diferentes intensidades y volúmenes claro fíjate Omar y es muy importante que entendáis el punto que quiero tocar ahora mismo ¿vale? porque bueno Omar ha explicado perfectamente la importancia de conseguir la flexibilidad metabólica que básicamente la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el organismo en este caso la mitocondria que la mitocondria es nuestra fábrica que nos permite obtener energía es aquella zona de un órgano muy pequeñito un orgánulo muy pequeñito dentro de nuestra célula que nos permite oxidar usa el oxígeno ¿vale? para oxidar o bien la glucosa o bien los ácidos grasos para obtener ATP ¿vale? que es la energía que ya vamos a necesitar para movilizar nuestros músculos para también usar a nivel neuronal toda la energía etcétera la flexibilidad metabólica significa que eres capaz de usar los diferentes sustratos sin ser única y exclusivamente dependiente de uno o de otro y es muy importante para mí claro que entendáis ¿vale? que en este mundo y en estos tiempos donde parece que se tiende al reduccionismo al sesgo parece que cuando vemos que alguien ha hecho una herramienta y estéticamente físicamente o en su patología le ha ido bien ya pensamos que esto es para todo el mundo ¿vale? y vemos en muchas ocasiones divulgadores pues o personas ¿vale? que hablan de excelencias de la dieta cetogénica ¿vale? y yo he hablado muchísimo acerca de la dieta cetogénica es una grandísima herramienta para personas con resistencia a la insulina con diabetes tipo 2 para deportistas que están excesivamente enganchados y adheridos al uso de la glucosa como único sustrato energético es una excelente herramienta a nivel del sistema nervioso en personas que tienen epilepsia que tienen brotes de ansiedad ¿vale? que tienen tics etcétera ¿vale? es una excelente herramienta pero que en determinadas ocasiones por ejemplo podamos hablar uy pues esta persona ha ganado el maratón o ha ganado la ultradistancia y lo ha hecho solo con grasas etcétera no significa que si además hubiera implementado hidrato de carbono en determinados momentos o si hubiera hecho a lo largo de toda su temporada entrenamientos como bien dice la palabra glucolíticos ¿eso qué quiere decir? que el organismo para hacer ese entrenamiento va a generar lisis de glucosa rotura de glucosa para obtener energía y ¿sabéis qué? que si no hay glucosa va a obtener glucosa ¿sabéis dónde? del músculo catabolismo ¿vale? entonces ¿eso qué quiere decir? yo que he hablado mucho y podéis ver en YouTube 25 vídeos de los beneficios de cetosis de la cetosis de los cuerpos cetónicos del efecto anticatabólico del beta-hidroxibutarato muchos beneficios ¿vale? también he hablado de grandísimos perjuicios de la cetosis mal implementada o llevada al extremo ¿vale? entonces para mí yo creo que es muy importante Omar y yo creo que habrás visto esto en los últimos años como hubo un boom de la dieta cetogénica al igual que el ayuno intermitente y también el ayuno intermitente por llevarlo al reduccionismo ha generado mucho TCA yo he visto mucha persona autoconvenciéndose de hacer protocolo por la autofagia pensando que así va a mejorar pues con la cetosis yo he visto muchas personas que enalteciendo digamos los beneficios que han tenido a las 3-4 primeras semanas porque hay ese estado dopaminérgico de saciedad de bajada muy rápido de la resistencia a la insulina baja muy rápidamente la lipoinflamación te encuentras mejor estás desinflamado normalmente este tipo de dietas evitan la entrada de fructo oligosacáridos de gluten con lo que a nivel intestinal también te encuentras muy bien se enganchan ¿vale? a intentar no meter nunca cargos el día que lo meten es desastroso porque tienen luego hipoglucemia reactiva porque han perdido en realidad la flexibilidad metabólica y se autoconvencen de que es que el hidrato a mí me sienta mal me fermenta etcétera y yo y pues soy pesado últimamente ya te digo con varios directos con cardiólogos con médicos contigo etcétera pero porque en el último año ya he visto más de 10 infartados de personas fieles a la dieta keto y me jode y digo esto con esta palabra por las maravillas que ofrece la cetosis y la dieta cetogénica bien implementada y me jode que pueda o sea con el paso del tiempo ahora empieza a salir gente diciendo ¿vale? que la dieta cetogénica te puede generar cardiopatía cuando no o sea es la mala implementación de las grasas y yo creo que esto es esto es crucial empezar a entenderlo sí bueno esto es un temazo realmente esto es un temazo ¿no? porque es lo que decimos ¿no? es decir la élite empieza a practicar ciertos métodos de entrenamiento y pasa lo mismo con el entrenamiento ¿no? el entrenamiento polarizado y ves a la gente haciendo entrenamiento polarizado y con unas sobrecargas brutales con la dieta cetogénica yo la he estudiado la he practicado la he querido vivir de hecho lo estudié con Phil ¿no? que es un apasionado de la dieta keto y he visto la evolución por ejemplo de Phil y me atrevo a nombrarle en el sentido de cómo poco a poco él le ha ido incorporando y dándole esa importancia en sus diapositivas a lo que es el carbohidrato evidentemente totalmente o sea el cuerpo y ojo Pepe en un inciso es digno de elogiar y desde aquí aplaudo a Phil por su transformación porque creo que creo que muchas personas se han quedado digamos adheridas y enganchadas a la divulgación de una herramienta tan maravillosa pero que la has defendido a tanta ultranza sin posibilidad de abrir las posibilidades que no hay marcha atrás ante tu comunidad y desde aquí aplaudo a Phil cómo ha tenido esa evolución que es la que debería de tener todo profesional porque yo he estudiado y he estudiado con él y bueno igual que he leído tus libros y demás entonces realmente es una herramienta más es que el cuerpo es un equilibrio es que lo que tenemos que buscar es el equilibrio el equilibrio osmótico el equilibrio en todas nuestras facetas y nos estamos dando cuenta de que todo en exceso al final el cuerpo lo va a pagar es lo que se llama tener por ejemplo una nutrición con alimentos variados ¿por qué? porque es un beneficio es decir lo típico de tomar la fruta porque se dice tomar la fruta de temporada porque van a tener esos beneficios entonces las dietas cetogénicas yo he tenido casos de deportistas que tenían miedo al hidrato de carbono que han tenido unos rebotes de gente súper super fina que luego después de salirse un poquito de esa dieta han engordado han tenido problemas de tiroides y ya no te digo ya no te digo la cantidad de mujeres con amenorrea o sea es brutal yo no lo entiendo que me venían y me decían no tengo la regla yo entreno bien yo como bien yo hago fetosis mira que abdominales mira que tal mira que cual descansar y aumentar introducir porque luego tienes que hacerlo de manera muy paulatina es que llega a ser hasta enfermizo es que ya tienes que decir bueno vamos a empezar simplemente con un poquito yo ya no sabía con un poquito más de verduras un poco más de tomate que tiene un poquito más de azúcar o de glucosa por así decirlo hidrato de carbono para poder volver a enganchar y reintroducirles con un hipotiroidismo brutal pensando que con treinta y tantos años que tenían premenopausia y decían no no tienes premenopausia es el problema de una dieta exagerada o con colesteroles pues imagínate de 300 de HDL LDL ya pero mira pero mira mira mis triglicéridos mira mis triglicéridos o la insulina que la tengo en dos claro mira mis triglicéridos está en cuenta esto es una maravilla le digo ya pero es que ahora mismo sigue haciendo dieta cetogénica deja de entrenar ¿me entiendes? o sigue haciendo la dieta cetogénica y ahora tienes un poco más de carga de trabajo ya verás como esos triglicéridos se disparan ¿no? entonces lo que hay que intentar es buscar el equilibrio ni es tan bueno una sobrecarga de hidratos ni es tan bueno un exceso de grasas y es buscar eso porque evidentemente yo siempre seré partidario de que en una nutrición es más importante las proteínas y las grasas saludables porque realmente el cuerpo puede vivir sin hidratos ¿no? pero depende de tus organismos y que la grasa es importante ¿no? o sea la grasa es importante porque la creación las hormonas hormonas muy importantes vienen del ácido graso ¿no? o sea es que los adipocitos no solo son adipocitos donde se guarda la grasa ¿no? o sea es que son son señalizadores es que nos mandan señales a todo el cuerpo es así oye hay inflamación no hay inflamación sistema inmune ven ayúdame no ayúdame búscame el equilibrio entonces hay que buscar ese equilibrio entender que el estretar demasiado al cuerpo o al hígado en todo ese proceso de cetosis o que es lo peor en esta vida ¿no? no, no cómprate el que tomo hostell y vas viendo y todas las mañanas he salido de cetosis es que yo he visto eso ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿dejo de comer? no pasa nada es que no pasa nada o sea si lo que tienes que buscar es que te has perdido todo el beneficio del carbohidrato es que si vas a intentar ahora mismo hacer un entrenamiento de mayor intensidad te va a costar la vida va a ser imposible ¿me entiendes? porque tiene un proceso de la oxidación de grasa para que entendáis la oxidación de grasa lleva un proceso de tiempo mucho más lento y te da más calorías como el doble en comparación con la glucosa y la glucosa es como energía más rápida va al torrente sanguíneo por eso es limitada es limitada y se almacena en el músculo y en el hígado y es limitada para esos esfuerzos intensos se guarda ahí se queda ahí y ojo que la glucosa no solamente es para eso o sea es un señalizador para resistencia a la insulina para autofagia es decir que la glucosa sirve para muchísimas cosas no solamente para darnos energía entonces tenemos que por favor darle más importancia al tema de la glucosa y saber cómo utilizarla y intentar quitarle esa 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 gran maravilla que es la cetosis pero ¿sabes por qué es el problema? el problema es que cuando porque a mí me pasa ¿no? Omar en tres días me he desinflamado me lo han dicho todos mis amigos es que es muy serio todo ya lo digas es que es muy serio tú lo primero que haces es que pierdes glucosa y si pierdes glucosa pierdes agua pues ya está o sea ya de momento ya estás desinflamado ya te baja la inflamación si encima en dos o tres días te ves un poquito menos inflamado yo te lo he dicho el de al lado y encima tienes una máquina que te dice si yo estoy en cetosis esto es como la glucosa yo estoy en cetosis yo esto es sano si yo me mantengo en ciento perdón en una glucosa de 90 a 100 todo es sano depende o sea depende porque porque he tenido deportistas que me dicen eh estoy entrenando con un campeón mira tal no sé qué vamos a analizar vamos a analizarlo una hora de entrenamiento glucosa movilización de la glucosa 110 ¿pero qué me estás contando? este entrenamiento no es nada o sea 110 no es nada o sea es que no es nada no has movilizado tu músculo o sea tienes atrofiado los receptores de 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 la glucosa el entrenamiento no ha sido intenso no no que ha sido muy intenso entonces no eres flexible metabólicamente yo no sé vamos a ver analizar con tu entrenador qué es lo que has hecho porque flexible hay que intentar subir ya pero es que si subo eso qué significa que engordo no claro claro es que esos son los conceptos esos son los conceptos es decir si yo hago entrenamiento intenso crossfit series yo voy a elevar mi glucosa porque mi músculo va a demandar esa glucosa entonces mi músculo va a aumentar y es buena y luego bajará ¿me entiendes? y luego la tendré que reponer porque con la cetosis es igual no mantenerte todo el rato en cetosis y todo el rato comiendo grasas y proteína pasa porque también está el caso de que hay gente de que ya se adapta empieza a aumentar la ingesta de grasa y hasta engorda ah pero yo estaba super bien claro pero ¿cuánto estás comiendo ahora? no es claro ¿por qué? porque tienes un nivel de adrenalina de estrés y de cortisol por las nubes tío todo el día estás aquí 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 y eso es es muy engancha mucho engancha mucho igual que engancha el azúcar ¿eh? que luego desenganchas la glucosa al final como el cerebro el 30% a lo mejor por eso me tú lo consume el cerebro al final te quitan la glucosa que es lo que por eso hay que buscar el equilibrio te quitan la glucosa Omar joder me siento débil claro claro campeón si es que tú o sea tus desayunos son los postres son postres entonces claro pues te hemos quitado el postre te hemos quitado eso y al final has tenido un problema ahora ya que no se está escuchando y bastantes personas le digo oye vamos a intentar que romper el ayuno como que sean las comidas ¿sabes? y que tu postre sea después de haberte metido una paliza de entrenamiento vamos a darle la vuelta vamos a darle la vuelta y vamos a empezar por ahí y ya verás lo digo porque si dependes mucho de esos cereales o dependes mucho de esas galletas o dependes mucho de ese trozo de tarta por la mañana invértelo no te digo que no te lo tomes vamos a empezar por ahí y la gente empieza a decir ah pues no va mal vamos a intentar meter un yogur proteico en vez de un yogur de esos que te tomas con no sé cuánto de azúcar y entonces vas un poquito cambiando las cosas y la gente de manera va adaptándose y al final va diciendo joder ahora he encontrado mi equilibrio me encuentro mucho mejor claro es lo que pasa yo siempre digo esto ¿no? a empresarios que a muchos empresarios siempre les digo mira los chinos son muy listos yo he vivido tres años en China tres años y yo he tenido negocios en China y siempre los chinos van a hacer una cosa antes de negociar primero te van a invitar a comer y luego van a negociar siempre siempre nunca vas a negociar si antes no has comido ¿por qué? porque ellos saben que comiendo estás apaleado o sea tienes un foco cognitivo por los suelos y yo siempre le digo siempre que negocies ven ayunas o por lo menos o por lo menos que hayan pasado cuatro o cinco horas antes de tu primera ingesta porque tu foco mental va a ser la hostia ante decisiones importantes o cuatro personas y una presión brutal ante que tienes que decidir si sí es sí o si no y luego o si quieres lo haces al revés te los llevas ellos a comer tú comes muy poco y luego te vas a negociar porque el foco mental la adrenalina no adrenalina todos esos beneficios que tiene la cetosis y que tiene esta dieta cetogénica o que tiene el ayuno también es más el ayuno que la dieta cetogénica vamos a utilizarlo pero vamos a utilizarlo en qué momento no seáis dependiente de un numerito claro pero es que solo eso solo eso es lo que funciona por eso se están vendiendo tantos relojes en donde no, no, no me importa que venga la hora con que me diga los pasos ¿sabes? ese es el problema que como tenemos algo objetivo y rápido y un resultado rápido y vivimos en una sociedad que va demasiado rápida yo quiero resultados ya bueno pues si tomo grasa y tomo tal y me desinflo y tal pues este es este es el camino que quiero seguir no quiero saber nada más y ese es el principal error ¿no? y hay que buscar por eso yo digo y está muy bien lo que hacéis vosotros de crear academias ¿sabes? pero academias para cualquier tipo de persona antes solamente estas academias no, no eres licenciado o no tienes derecho no, las academias y todas estas academias que se están generando como con la tuya al final lo que te va a hacer es enseñarte no quiero que seas catedrático de flexibilidad metabólica ni que hagas un doctorado pero si haces esos cursos tú entras entiendes te abren la mente y dices joder ahora sé entrenar ahora sé comer y ahora sé lo que tengo que hacer para que no me des esos rebotes para no tener esa fatiga para no tener problemas hormonales porque el problema es por favor la prevención medicina preventiva intentar antes no lleguéis a vuestros profesionales ya con el con el con el problema no lleguéis ya con el problema que es el problema pero claro eres médico y máximo respetos pero claro al final es una medicina demasiado reactiva no preventiva la que se está generándose ahora pero con esto si yo preveo vamos a intentar es como lo del tema del cáncer y siempre lo digo con muchos oncólogos joder evita la caquexia macho evítalo antes no esperes que llegue tío no esperes que llegue ¿sabes? porque cuando ya entras joder he leído un millón de estudios y todavía no saben muy bien el proceso de por qué se produce la caquexia puede ser por la radioterapia por la quimioterapia por la bajada de la testosterona bajada de estrógenos todavía no lo saben coño si todavía está en estudios todo este proceso que no muera la persona por caquexia intenta intentar prevenirlo antes ya hay fármacos de esto sabes tú más que yo ¿sabes? ya hay fármacos para aumentar esa masa muscular para retenerla porque el problema principal de aquí es que debería ser totalmente obligatorio totalmente obligatorio en los tratamientos la actividad física tío lo siento debería ser obligatorio obligatorio es decir tienes la pastilla tienes esto y tienes consulta con tu entrenador y tu nutricionista obligado no no es que si no lo haces es tan importante la radioterapia y la quimioterapia como es la nutrición y la actividad física y claro joder que ya no lo digo yo que es que hay cientos de estudios que lo dicen mejora el tema de caroflar mejora la fibromialgia mejora en todo simplemente hay que saber que evidentemente hay que saber qué tipo de actividad física porque no vale todo y entonces a los profesionales del deporte también hay que formarlos evidentemente porque claro a mí me puede venir alguien con un problema o con cáncer o sea hoy en día y eso sí que lo sabes tú en el fútbol cuando alguien se opera el posoperatorio a caso de que sea algo muy 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 traumático al día siguiente ya están trabajando trabajo en 90 grados trabajo con restricción del flujo sanguíneo en cámara hiperbárica para regeneración celular de células madre es decir oye que ya lo están haciendo o sea ya después pues con una persona con cáncer que tiene un seroma porque no la voy a mandar al final a hacer movilidad para bajar ese seroma no no quédate ahí y que te pinchen y que te saquen los líquidos y la acumulación del posoperatorio joder te han quitado el pecho o te han quitado cualquier cualquier problema pues no tiene el seroma que se quede quieta no se tiene que movilizar y la persona que tiene cáncer tiene que entrenar antes durante y después de la quimioterapia porque los beneficios a nivel cognitivo son brutales y evidentemente la clave está y hay muchos estudios y hay muchos estudios el problema es el abandono en esos estudios de la gente que tiene cáncer en los programas de acción física pero en el no sé en el 100% han visto mejorías tanto si has superado el cáncer como ya no para superar el cáncer sino para superar los tratamientos la quimioterapia la radioterapia todos los fármacos y todo lo que te está dando y si ya nos metemos con el tema de la nutrición pues bueno ya nos podemos morir de todas las estrategias y las cosas que se hacen mal porque yo lo viví en primera plana lo viví con mi padre en el hospital como le daban esa merienda de galletas con un vaso de café con leche de centera no sé qué esto no va bien papá y mi padre decía ya pero qué hacemos o sea se habla mucho perdón estas cosas me te hablan se habla mucho ahora son las elecciones pero no se habla de nada de salud de la seguridad social de las pensiones y todos los pensiones que se pague joder si tenemos más gente porque está demostrado que España va a ser una población mucho mucho más envejecida tienes que invertir dinero en la prevención para que lleguen más sanos para que no te cueste tanto es que es lógico y es que en todo hospital debe haber un gimnasio en todo hospital todo hospital debe tener un tratamiento que es porque es que encima ya a nivel psicológico para un paciente que llega está ahí empotrado y se tiene que tirar allí a lo mejor meses un simple gimnasio ya le cambia la vida y es que yo he hablado con mucha gente con cáncer y dice tío es que me ha cambiado el cómo afrontar esto pues ya tengo ya tengo un horario que hacer me levanto me tomo mis ayuno me tengo que entrenar luego tengo que hacer mi prueba luego tengo mi psicólogo tengo no sé qué coño vamos a hacer las cosas bien pero no es quédate quieto toma galletas come a ver qué pasa porque no sabemos nada sobre tu hay un tratamiento que a lo mejor puede funcionar es lo que está pasando en los hospitales con los temas de tecnología y darle más valor a los científicos y trabajar con los científicos porque si se hace ese estudio si hay si esos científicos te están diciendo que hay esto ante algo que es horrible que ya no se puede parar como puede ser cualquier tipo de cáncer terminal joder vamos a intentarlo pero cada uno va yo voy por un lado los médicos van por otro los médicos van por otro los especialistas van por otro todos nos reunimos ¿dónde? en internet en internet mira Omar justo esto de lo que estás hablando yo creo que el precio a pagar un poco de de la revolución tecnológica y de la revolución científica y médica que estamos teniendo ¿vale? que como bien decías antes ¿vale? somos capaces de codificar perfectamente el ADN saber cada cada gen justo que proteína va a expresar sabemos estamos sabiendo que ruta enzimática se encuentra asociada ¿vale? a múltiples tumores y desde ahí sacar anticuerpos monoclonales que van dirigidos exactamente ¿vale? a pues a a un tipo de linfocito que queremos que esté activado queremos que esté inhibido somos capaces ¿vale? de generar fármacos increíbles y con el avance de del reduccionismo y del sesgo en cierto modo de cada especialidad médica se va perdiendo el panorama de la integración y del entendimiento de que el cuerpo es un conjunto de cientos de millones de células de órganos de sistemas totalmente interrelacionados entre sí y resulta que pues bueno cuando no es una crítica o sea gracias a eso somos capaces de tener pues aparatos ahora que nos pueden hacer operaciones de próstata increíbles ¿vale? y tenemos ahora vacunas a renomensajeros que eso que en el futuro van a generar un gran avance igual que fueron los biológicos igual que ahora nos la inmunoterapia etcétera pero se está perdiendo el trabajo artesanal de la visión integrada ¿vale? de los pacientes tanto a nivel deportivo como a nivel patológico y fíjate que antes has estado hablando de de esto mismo de cómo a través de la alimentación ¿vale? a través del deporte etcétera ¿vale? sin necesidad de explicar fisiológicamente qué es lo que ocurre pero existen unos procesos cognitivos ¿vale? simplemente por el hecho de estar con ayuno intermitente levantarte por la mañana con la glucosa algo baja etcétera va a existir un impacto en el sistema nervioso vas con más catecolaminas dopamina etcétera es decir te hace más sabio te hace mejor director ¿vale? no sólo de tu paciente ¿vale? cuando quiere mejorar su rendimiento deportivo porque en esas en esas horas y horas de entrenamiento ¿vale? salen también que la semana que viene tengo una tengo una reunión súper importante pues tú le puedes decir oye soy tu entrenador pero es que además te voy a hacer que ganes dinero voy a hacer que estés mejor por la mañana que trabajes mejor que tengas mejor rendimiento porque uno está entendiendo la fisiología y antes has hablado de cómo la adipocito no es sólo una célula cabrona que acumula triglicéridos y nos hace acumular grasa no es una célula endocrina es una célula endocrina que en función de cómo esté nuestra flexibilidad metabólica como tengamos la sensibilidad a la insulina como tengamos masa muscular si entrenamos fuerza y se genera una liberación de miotinas moléculas que actúan en el sistema inmune ¿vale? según todo esto va a existir o no va a existir inflamación de la célula adiposa y si existe esa denominada lipoinflamación existe una cascada una reacción en cadena donde el macrófago que es una célula inmune que está totalmente interrelacionada con el adipocito pasa de ser antiinflamatorio a inflamatorio se produce una cascada de liberación de citoquinas en el torrente sanguíneo de forma sistémica como el factor de anecrosis tumoral alfa el interferón cerritina proteína cereactiva interleuquina 6 y hay algo que a mí me encanta ¿vale? cuando estudio todo esto ¿vale? que que como bien decíamos cualquier entrenador o cualquier nutricionista cualquier médico acostumbrado a trabajar con dietas ¿vale? observa en sus pacientes como a los dos a los dos a los tres meses el paciente te empieza a decir que tiene menos pajas mentales que está más enfocado que está más alegre que es más gentil con los demás que el mundo le parece más bonito que ha dejado la terapia que su psiquiatra la ha visto muy bien y la ha bajado a la mitad de dosis que ha encontrado pareja que ha decidido por fin no sé por qué tuvo un impulso desde dentro de decirle al jefe que le subieran el sueldo supo enfrentarse a la adversidad está tomando decisiones que antes no hacía ¿vale? pero es que un término del cual se habla mucho también en los últimos años que es la neuroinflamación que es el proceso de hiperactividad inflamatoria muy asociado a enfermedades neurológicas como la enfermedad Alzheimer la demencia senil el Parkinson esclerosis múltiple ELA y muchos procesos de ansioso depresivos muchos procesos de con trastornos obsesivo compulsivos donde se observan esas mismas interleuquinas que se ha observado que atraviesan la barrera antoencefálica y ya se empieza a observar como mejorando metabólicamente en las personas bajando peso mejorando la sensibilidad de insulina todo lo que han visto muchos entrenadores tú y yo hemos visto un millón de veces y no sabíamos incluso explicar ahora se confirma a la perfección con lo que existen clarísimamente beneficios antidepresivos mejorías en la dopamina mejorías en los ratios de gaba glutamato mejorías en tus procesos cognitivos eres más gentil porque si tú tienes un equilibrio en tus neurotransmisores un equilibrio en el potencial de membrana neuronal etcétera tienes mejor coherencia en tus pensamientos no eres tan reactivo etcétera te vuelves mejor persona fíjate lo que te digo ¿vale? entonces conocer esa fisiología hace que pues para un profesional ya te digo yo que estás en un nivel mucho más avanzado porque eres capaz de decirle a la persona conmigo no solo vas a estar mejor de forma física no solo vas a mejorar el perfil líquido yo voy a hacer que estés más feliz dame cinco meses y tú estoy seguro que con esa potestad sabes que cuando alguien se pone en tus manos haces eso igual que a nivel oncológico cuando generamos esa flexibilidad metabólica ¿vale? y generamos ese trabajo de pesas cargas de hidrato de carbono favorecemos que el día de la quimioterapia se vaya con cierto ayuno porque está demostrado que en placas de Petri cuando no aportas glucosa las células de mama con quimioterapia con un cisplatino es que se mueren ¿vale? o sea mucho más que si les metes glucosa ¿vale? sabemos que si hay menos neuroinflamación y hay más serotonina hay adherencia hay quiero entrenar a pesar de que esté reventado en esa persona que si no se abandonaría a sí misma o llegaría a casa el día de quimioterapia y se hincharía a galletas ¿por qué? porque dice joder ya que tengo cáncer igual me muero pues bueno al menos un poquito de placer un poquito de placer en mi vida y a seguir restando ¿vale? entonces fíjate hasta qué punto entender la fisiología te permite incluso entrar o sea en campos neuronales campos emocionales campos psicocognitivos y campos emocionales no, no, totalmente totalmente desde que eso ya se sabía ¿no? lo que pasa que ahora los medios de comunicación nos ponen más énfasis ¿no? también cómo está ligado todo el tema intestinal al cerebro ¿no? es decir o sea cómo la microbiota cómo hay neuronas en nuestro intestino que están totalmente conectadas con nuestro cerebro entonces cualquier tipo de inflamación que te pueda probar un intestino permeable o cualquier tipo de SIBO o cualquier exposición que haga que tu microbiota o tu intestino esté mal esa inflamación está aquí que es lo que no entendemos es lo que no entendemos es decir no, yo puedo estar comiendo lo que quiera que yo de la cabeza está bien y vas viendo cómo esa persona va degenerando además se nota o sea si tú ves una persona una cierta edad y obeso se nota que anda más lento que le cuesta la coordinación es decir es que hay una inflamación hay una inflamación a nivel neuronal hay una inflamación a nivel cerebral por eso pero solamente se han estado estudiando pues bueno pues ciertas cetogénicas o hay unos para temas del Parkinson o bueno problemas neurodegenerativos pero no hay que llegar al problema neurodegenerativo para poner el foco y poder hacer una digamos una intervención antes y preventiva pero totalmente o sea que la gente que llega a entender que el cerebro no solamente es de aquí para arriba es decir que el cerebro también está conectado con lo que comemos y con nuestro intestino o sea muchos de los principales problemas que yo me encuentro con la gente es el tema de la inflamación y de no poder asimilar el tema de los alimentos por la microbiota otro gran desconocido pero que no es que esté tan desconocido es que nadie le hace ningún tipo de casos y el mal que produce pues los productos procesados ¿no? entonces el cuerpo genera células y las destruye y las células que están viejas los macrófagos se las comen pero cuando hay inflamación el sistema inmune trabaja y reacciona hacia esas infecciones ¿vale? nosotros provocamos ese tipo de infecciones con por ejemplo con los productos procesados entonces toda esa inflamación que estamos generando por favor no penséis que solamente está en tu intestino sino que también está en tu cerebro y que también está afectando a tu cerebro a tus neuronas ¿vale? que no y que no claro pero a veces me decía la gente no porque claro sí es verdad y me siento cansado y no tengo ganas y estoy deprimido y no entiendo por qué y es verdad que haces un pequeño cambio en la nutrición y ¡boom! de repente ya tienen mucha más energía ya tienen ganas porque es muy importante tener en cuenta una cosa que es fundamental y es la adherencia o sea lo difícil es la adherencia a una buena nutrición y a unos buenos hábitos y la adherencia a un trabajo entonces es muy fácil decir una persona obesa o una persona con cáncer bueno lo que tienes que hacer es comer bien y hacer ejercicio ya está o sea es que es muy fácil que es lo que se suele hacer y ya está ya me voy para mi casa y claro dice pero yo ¿cómo lo hago? si yo estoy destrozado porque he perdido porque todo mi dinero lo he perdido estoy gastándomelo en ver si puedo encontrar una solución fármacos bueno ya no te digan Estados Unidos que trabajo allí con la gente con el tema de las enfermedades los seguros y demás ¿no? pues dices claro toda esa adherencia es para provocar esa adherencia se necesita de estas explicaciones y se necesita de estos cambios muy pequeños que te van a dar simplemente no hagas nada simplemente vamos a intentar empezar con un ayuno y vamos a empezar a retirar un poco ese carbohidrato vamos a bajar un poquito la inflamación y vamos a intentar con suplementos subirte un poquito el ánimo ¿vale? simplemente un poco simplemente por las mañanas no te voy a decir un gran suplemento pero te puedo decir un poco de cafeína y darte un paseo tomar el sol vitamina D un poco de magnesio y de repente se te abre el mundo hoy pues me he encontrado bien en ese momento es cuando tienes que decirle que tiene que hacer deporte pero no antes porque no te va a hacer caso porque lo que buscamos es la adherencia ¿no? entonces todo lo que estás comentando es que es súper importante porque afecta a lo que además con el tema del COVID el principal problema estar encerrados comiendo en casa pues imagínate la cantidad de gente que ha tenido que ir al psicólogo o psiquiatras pero no lo entiendo la gente dice bueno pero pero ¿por qué? no es por estar encerrado no es por quiero que entendamos este concepto la gente ha tenido problemas psicológicos no porque la encierren en su casa y no pueda dar un paseo no es porque ha estado sentada comiendo mal sin hacer ejercicio sin poder contactar tener contacto con la naturaleza sin poder tener contacto con su gente y eso es lo que ha hecho que tenga depresión no el mero hecho simplemente de ay es que estoy encerrada y tengo miedo no es que te ha habido una inflamación que no nos hemos dado cuenta que ha afectado a nuestro cerebro y a nuestro sistema hormonal y eso es lo que ha hecho que hoy en día la gente diga hostia pues tengo que empezar a cuidarme y ha hecho que tengas dos opciones o que te intereses por la fisiología y la nutrición y cambies tus hábitos o que acabes en el psiquiatra con pastillas que no digo que no esté mal porque a veces se necesita ese psiquiatra o ese psicólogo o esa medicación para subirte un poco el ánimo y ahí pum meterle es como el tema del reemplazo hormonal que todo el mundo tiene miedo vamos a ver si es que es imposible es que si yo no introduzco en ti un hábito un ápice de energía o de no me vas a empezar a entrenar no me vas a empezar a organizar tu vida y a llevar a cabo el plan que tú y yo lo hemos organizado sentado de lunes a domingo entonces si hay una testosterona baja o en temas de la menopausia con esa variación de las mujeres con el tema de los estrógenos o la progesterona o sea si no hay una ayuda que yo no soy médico y claro pues evidentemente la gente dirá pero este chaval pero es que es así es decir o sea somos capaces de esto lo he comentado un millón de veces somos capaces de una persona que tiene la menopausia que es un estado la menopausia en las mujeres es importante que tengáis en cuenta que es un estado de equilibrio que os va a dar el cuerpo si somos capaces de pasar esos dos o tres años porque no vais a tener todo ese baile de hormonas que os pueden estar alterando porque el precio a pagar es muy bonito que es el poder tener hijos pero joder si no quiero tener hijos o tengo un problema de dolor o de quiste o lo que sea me dan anticonceptivos me dan hormonas cuando tengo 16 años ¿por qué? ¿por qué? cuando llega la menopausia si hay una bajada de estrógenos y unos sofocos no se puede bajo un control médico intentar que ese paso esos tres años no sean seis o que no se queden secuelas o en el hombre tú lo comentas muy bien con el tema de la testosterona en el libro y a mí me gusta porque ese miedo a la testosterona a las hormonas yo tengo casos en Estados Unidos de gente que hace Ironman y demás y está pues que no puede porque quiere competir digo pues deja de competir deja de competir hace un reemplazo hormonal que pase un par de años que te encuentres porque estás todo el puto día no sé si nos estará viendo pero seguramente nos esté viendo y es lo que le he recomendado digo estás todo el día enfermo todo el día enfermo todo el día es que cada virus que pasa pum toca y el principal problema testosterona baja pérdida de masa muscular pérdida de líbido todo entonces claro decir necesitas dejar de competir a lo mejor tienes que hacer otra cosa ¿me entiendes? o simplemente entrenar pero hasta que no te suba el ánimo no podemos no podemos hacer esos cambios a nivel a nivel de hábitos entonces ahí sí que tienes que necesitar ayuda de esa porque hemos pasado al nivel recordar que son niveles la epigenética la genética el tema hormonal y el tema más o menos vamos a hablar de analíticas y tema de fisiología si no sabemos si este tema es imposible tienes que intentar subirte el ánimo para generar ese hábito deprimido es imposible claro fíjate mira hablando de todo esto y fíjate este va a ser el último tema pero te invito a hacer una segunda parte porque llevamos una hora y veinte como si fueran dos minutos y yo tengo aquí dos hojas de preguntas digo o sea yo creo que nos va a dar para no no yo encantadísimo pero por eso te invito y te pido te pido el favor de que podamos hacer como yo creo que dos capítulos más Omar porque es tan interesante tan bonito y creo que va a ser tan agradecida a la gente que creo que debemos concederles esa oportunidad de que hagamos una al mes si no te incomoda porque es que hay muchos temas cuando quieras pues mira mira hay un tema para mí mira yo me dedico muchísimo a la terapia de reemplazo hormonal vale e intento ver siempre pues bueno como bien he dicho al organismo como una parte bueno como un organismo una máquina integral donde todos los sistemas tienen que estar totalmente coordinados entre sí tú me has dicho que estás trabajando vale con terapias y con clínicas anti envejecimiento y yo creo que estamos ahora mismo en un punto de inflexión en nuestros tiempos y en nuestra sociedad vale donde se está generando la esperanza a hombres y mujeres a partir de los 40 45 50 años donde la alternativa al cansancio a la fatiga a la certeza porque lo siento en mis carnes de que ya no soy el de antes físicamente cognitivamente profesionalmente sexualmente la alternativa normalmente a lo que normalmente se le decía a esa persona que era acepta tu edad vale acepta que ya no eres el de antes eh trabajatelo emocionalmente ve al psicólogo y trabaja el soltar vale y mira yo tengo muchísimos pacientes de mediana edad 45 48 50 entre los 45 55 años vale con inflamación crónica con cierta obesidad sarcopenia porque hace 15 años que han perdido que llevan perdiendo masa muscular con grasa abdominal muchos de estos pacientes que veo en consulta son brillantes por su carrera profesional están totalmente instalados aceptos sociales aceptos profesionales aceptos económicos tiene su familia tiene sus dos tres hijos y en esta edad que para mí debería ser la edad brillante de un hombre y una mujer entre los 45 50 55 años y si lo digo porque aquí podéis decir todos no la edad brillante es entre los 25 y los 35 perdón por la expresión los cojones porque eres un puto niñato y una niñata que crees que sabes mucho más de lo que en realidad sabes que quieres que tienes potestad para entrar en los sitios brillando y en realidad estás mirando fuera del tiesto y haciendo el ridículo porque te queda mucho pero además crees que has tocado techo y que sabes más que los que tienen 20 años más que tú pero ¿qué ocurre? cuando a los 50 años tienes ya la madurez llevas 30 años trabajando en cualquier área de tu vida ciertamente conoces cómo va la vida eres mucho más refinado más rápido para hacer las cosas tu cuerpo no acompaña y eres consciente de que te cuesta hacer las cosas el doble de tiempo que antes normalmente vas al médico en atención primaria y no es una acusación yo entiendo que un médico de atención primaria que vea a 40 personas que están bien jodidos cuando alguien va y le dice es que no soy el de antes es que estoy cansado es que ya no hago deporte como antes es que no se me levanta como antes es que cuando salgo con los colegas de ruta llego reventado y al día siguiente no puedo salir a trabajar y le miran un poco la glucosa el colesterol y demás y el médico hasta un poco indignado le dice pero que quieres si yo te veo hecho un chaval para 50 años estás de puta madre o será de la cabeza vale o que no eres un chaval es que que coño haces saliendo con una cría 15 años menor que tú o que quieres mujer con 50 años hablándome de la líbido que tiene sequedad vaginal además hasta avergonzándola entonces esto que hace de forma inevitable que esa persona crea que es que debo de aceptar mi edad debo de aceptar que ya llega el ocaso de mi vida y además debo entender que soy responsable y debería asumir la edad que tengo que no debo demear fuera del tiesto que es eso de bailar de entrenar de verme guapo de tener relaciones sexuales y de querer vivir la vida que tengo 50 años voy a ir al psicólogo para que me ayuden a asumir mi edad y me ayuden a asumir que ya no soy la que era con 30 años o el que era con 30 años los cojones no, no eso no es medicina eso no es medicina eso no es humanidad eso no es sanidad eso no es tener un corazón gentil y abrir y abrigar a un paciente y por suerte por eso yo que me dedico mucho a la terapia de reemplazo hormonal afirmo con rotundidad lo que tú has dicho antes la mujer con menopausia es una mujer con una increíble oportunidad en su vida porque hasta entonces y especialmente incluso más desde los 35 hasta los 40 años en la fase de climaterio donde hay muchas fases de hiperestrogenismo que son horrorosas que generan mucha mastopatía fibroquística que generan muchos edemas mucha inflamación mucha locura emocional de repente me acuerdo de mi ex de hace de 12 años porque he escuchado una canción y creo que no estoy enamorada seguiré pensando en él esos son picazos de estrógeno luego falta de progesterona y eso así y le pego un toque y le escribo y lo busco por Instagram le escribo y al día siguiente flipo en colores cuando me ha bajado el estrógeno que eso pasa que vaya si pasa y eso actúa en los procesos cognitivos vale entonces cuando llega esa fase de perimenopausia y se trabaja de forma estable ya con estradiol estriol testosterona para muscular esa mujer se queda más guapa más estética mejor musculada más madura porque ve una oportunidad de me quiero quitar las pajas mentales que han gobernado mi vida a lo largo de toda mi vida ¿por qué? porque las pajas mentales son las que dan el frenesí y el impulso para buscar al macho alfa ya no soy esa niña dependiente de un macho alfa y de un hombre que me domine ya quiero ser la gobernadora la soberana de mi vida interna y cuando asume y se lo cree que de verdad no tiene que ir hacia el ocaso y que no tiene que envejecer y que no tiene que asumir que soy fea que me hago gordita y que mi esposo ya no me va a buscar sino que puedo ser la puta ama yo así les hablo a las mujeres con menopausia a los dos años o sea esa mujer es una paz máquina es que ha embellecido se lo ha creído se ha buscado y o sea no es que sea magia o sea es que al meter todas las hormonas y al generar esa adherencia claro come mejor se respeta más se pone a estudiar entrena más todo va en cadena y con los hombres ya no te digo supuestas depresiones de media nada y crisis de los 40 que cojones tú le das testosterona y vuelve a sentir que puede tirar hacia adelante que puede encarar con la misma con el mismo frenesí con esos dos cojones que ha tenido siempre encarar los problemas vale y dice pero que mindfulness que empezar a apreciar las cosas bonitas de la vida y mirar el arco iris y apreciarlo que yo quiero ser de nuevo un killer eso es lo que ocurre y si abrimos la mente o sea eso es salud eso es conciencia social sí además es lo que decimos o sea que normalmente hasta los 20 25 años nuestro sistema está generando hormonas está creciendo y la naturaleza no lo entiende la naturaleza lo único que entiende es que tienes que procrear entonces le ha tocado a la mujer el don tiene el don el don de tener hijos pero también tiene que tener ella por propia decisión el don de querer seguir viviendo por eso siempre digo que la menopausa es siempre lo he dicho es una segunda oportunidad porque digamos que a nivel hormonal buscamos el momento zen no el momento de picos de estrógenos la bajada la progesterona la perea de sangre las anemias el no encontrarme mal el dolor abdominal el no sé qué el que encima como yo soy el que me tengo que tomar los anticonceptivos con lo cual yo soy el que me tengo hormonal y no el hombre ¿me entiendes? es decir encima ya el tener que bueno todos estos perjuicios sociales que tenemos ¿no? y demás y a ver yo lo tengo que decir o sea yo con mi mujer lo he vivido o sea tiene 40 años y es que está más fuerte que yo o sea que es decir y es porque ese estilo de vida lo hemos vivido ¿me entiendes? es que lo hemos vivido y he dicho no no es que tienes que yo empecé es que tienes que hacer que tienes que hacer alterofilia no pero como voy a poner que tienes que hacer alterofilia tienes que hacer habilidades tienes que hacer todo lo que va a hacer que seas un pibón ya está o sea si te quedas en casa si te quedas en casa y no haces absolutamente nada porque ya te han dicho que tienes que aceptar que la menopausa es igual ya como a a ser un vegestorio es que es que menopausa perdona perdona pero esto es súper importante mira yo lo siento y lo digo con todo el amor del mundo pero mira mira lo que acabas de decir de tu mujer con 40 años quiero que seas un pibón yo quiero que una mujer o una paciente cuando me viene a mi clínica se sienta completa en todo que se busque intelectualmente que se busque cognitivamente que se busque artísticamente que busque su feminidad pero lo último que quiero es que busque el refugio en todas estas áreas porque asume que ya no puede ser guapa no 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 es muy femenino querer seguir 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 buscándome ser guapa y no hay nada malo por ello no sigue siendo una niñata digo porque desde ahí desde esa feminidad empoderada si quiero hasta el último día ser guapa que tengo que hacer para ella desde ahí con ese poder con esa dulzura con esa feminidad te entregas mejor a la lectura te entregas mejor al arte te entregas mejor a lo cognitivo pero no para compensar no 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 es un equilibrio es un equilibrio yo la gente lo siento pero muchas veces dice no no es que el tema intelectual yo creo que es un equilibrio tú tienes que cuidar por dentro y por fuera y si tú te estás cuidando por dentro será más fácil cuidarte por fuera pero si tú estás deprimido y te cuides por fuera tendrás muchísima más confianza en ti para cuidarte por dentro es decir tenemos que intentar encontrarlo y nos hemos centrado en dos momentos que son tops es la bajada testosterona del hombre como es la menopausia de la mujer que hoy en día es que mira tú lo has dicho es que tiene solución es que si no tuvieses solución estaríamos aquí hablando pues como hablábamos desde el cáncer joder claro que putada que todavía están con vamos a intentar trabajar para evitar la sarcopenia a ver cómo podemos con la caquexia cómo podemos con el tema pero esto tiene solución tiene solución lo que pasa que los médicos tienen que implementarlo y que no pasa nada o sea no estamos ni dopándonos estamos ayudando a nuestro cuerpo para retrasar el envejecimiento pero ya no retrasarlo señores para vivir de puta madre morirme de joven y como solemos decir aunque es un poco un poco brusco pero bueno pues morirte follando ¿sabes? o sea no es así no morir ya reventado esperando la muerte ¿sabes? porque yo lo veo o sea yo veo mucha gente que y yo soy muy duro con esto cuando veo a la gente y a lo mejor me vienen y hay gente que viene con sobrepeso empresarios con muchísimo dinero mucho pedido bueno tú lo que estás haciendo es estás sentado esperando la muerte tío o sea estás esperando la muerte porque ya no haces nada ya tienes dinero ya tienes tus hijos ya te muévete tío muévete mira ¿sabes qué va a pasar cuando el primer día el primer día el primer día que vayas a entrenar o comas bien o hagas algo bien al día siguiente ¿sabes qué va a pasar? nada y al segundo nada pero por dentro ya se está generando algo ya están pasando cosas ya están pasando cosas que con el tiempo te darás cuenta de que estás mejor que el día anterior y un poquito más y un poquito más y cuando mires atrás dirás soy una persona nueva es que soy una persona nueva simplemente y si tienes que tirar de hormonas o si tienes que tirar de ciertos hábitos totalmente radicales para ti que puede ser dejar de comer por la mañana porque para eso para la gente es algo como imposible de entender simplemente prueba está claro que si sigues haciendo lo mismo pues tendrás obesidad y tienes que esperar a que te venga el cáncer o que te venga un problema cardíaco un ictus lo que sea y yo he tenido casos y amigos íntimos que han muerto por estos motivos y me jode porque dijimos tío que te muevas cojones que cambies tío que tienes 40 años o esas personas que dicen joder es que tienen 40 años y parece que tienes 60 bueno te ha tocado genéticamente pero si no pones remedio para ello estás fuera tío o sea tienes que vivir tienes que vivir yo siempre lo digo y la verdad es que yo he vivido mucho he viajado mucho por el mundo pero porque era de esa mentalidad y recordar que esto es un estilo de vida y que tú decides si quieres este estilo de vida o el otro tú decides es un estilo de vida es un estilo de vida no es un mes es ya para hasta que hasta que hasta que te mueras ese es tu estilo de vida y tienes que ir controlando igual que eres capaz de gastar de 200 euros por la noche en una cena tienes que saber gastar de 200 y 300 en tu salud porque tienes que ser egoísta te tienes que preocupar de ti mismo o sea no hay mejor inversión que en ti mismo en ti porque vas a vivir más y mejor y es que lo que tú dices y eso es verdad que al final es que se produce es que hasta aumenta la oxitocina es que eres mejor persona es que es así eres mejor persona eres mucho más feliz y entonces tienes que hacerlo y es un cambio de hábitos y es un fitting y es todo no solamente es entrenar no solamente es comer no solamente es descansar y por supuesto para mí ya es una cuestión y la parte psicológica rodeate de gente que te haga reír coño rodeate de gente que te aporten cosas y a partir de los 45 o 50 años no creo que necesites nuevos amigos que te están reventando la vida y en la mujer repito y para mí el balance y el tener no tener ese baile de hormonas es como lo tienen que ver como una segunda oportunidad de la vida decir que ahora ya no tengo problemas que si tengo el periodo que si no sé qué que si tengo que ir a la playa pero claro en el periodo porque me inflamo porque si no se acabó ahora os lo está dando más tarde de la naturaleza pero coño aprovéchalo no te hundas en el porque si te hundas en el ocaso a nivel hormonal el problema es que es verdad vas a retener más líquido vas a tener más grasa porque te lo está diciendo porque hay un cambio hormonal porque la tigresis ya no funciona bien porque hay un ya no eres tan flexible metabólicamente y porque a nivel el nivel de progesterona puede elevarse estrógenos bajarse y es verdad un poquito de de masa muscular más mitocondria mejor física metabólica todo es que todo mejor Omar tengo una tengo una anécdota muy buena una paciente hace 5 años me vino destruida con 55 años gordita tenía una enfermedad autoinmune bueno artrite reumatoide tenía muchos muchos brotes y había visto un vídeo mío de mejorando con la alimentación podía mejorar indirectamente el metabolismo de mal no sé cuántos me cuenta su vida se había separado hacía 7 años se ve y ella me hablaba de cómo era una maestra espiritual se había metido en reiki no sé qué no sé cuántos vale y estaba además me decía que pues que toda su energía todo su todo a su kundalini la vehiculizaba para sus terapias esto y otro mira fue progresando poco a poco al inicio solo fue andando como tú decías y exponiéndose un poco la vitamina D porque no podíamos hacer nada no tenía antecedentes de cáncer de mama en su familia nada ya poco a poco le di su gel de estrógeno de estriol sus mucosas empezaron otra vez a estar lubricada su mucosa vagina le di testosterona etcétera se vio más guapa empezó a cambiar de amigas ya no salía solo con las del reiki las pobrecillas todas separadas que hablaban vale de las energías enamoradas de Dios del amor de la kundalini pero no de hombres físicos pues a día de hoy cuando la veo ahora ya cada tres meses me dice bueno independientemente del tema del artritis reumatoide ahora puedo ver que busqué en la espiritualidad el dolor de sentirme fea de sentir que ningún hombre me iba a volver a querer que no era ya gustable para ningún chico y que ahora con 55 años con el hombre con el que me he casado estoy teniendo las mejores relaciones sexuales me siento guapa me siento poderosa y se me han ido las pajas mentales claro es que al final yo lo siento yo es que no soy muy religioso yo creo que la gente no debe de creer en algo más allá la gente lo que tiene que creer es en ella misma si tú crees más en ti utilizarás más tus energías en cambiar tú si tú esperas que un tercero te vaya a cambiar lo siento por los religiosos estamos jodidos estamos muy jodidos porque esto se basa de algo fisiológico algo palpable es algo tangible que es la fisiología y el cuerpo humano entonces confía más en ti y ese es el mensaje que tiene que hacer la gente invierte en ti no inviertas el dinero en algo tercero o un externo que por algo espiritual es que eso es muy normal el aceptarte a través de un tercero me da igual no sé llámale Dios llámale lo que tú quieras pero eso es lo que suele pasar cuando las personas ya a cumplir y creo y creo que es un instinto humano de supervivencia ya que veo que me muero se muere mi personalidad necesito agarrarme a algo y surge una falsa espiritualidad como sustento para intentar olvidarme del dolor humano eso es así eso es una realidad y ya está y la gente se moviliza o por presión o por miedos entonces si yo tengo miedo pues tengo que buscar algo bueno si tienes miedo a la muerte tienes miedo a todos estos problemas que te están pasando que es normal no te estás aceptando no quieres salir a la calle bueno pues preocúpate un poco más pero pues desde dentro analízate y para eso tienes que ir a profesionales y tienes que hacer tus testes analíticas tu consumo de oxígeno todo el miedo hay una prueba de esfuerzo sí vamos a ver cómo deficiente es tu cuerpo haciendo una prueba de esfuerzo submáxima no pasa absolutamente nada que no es para profesionales es para ti para saber si andando estamos haciendo algo o necesitas hacer otro tipo de ejercicio o ver cómo está tu corazón no valen los chequeos estos absurdos que yo veo reconocimiento médico me cago haz 10 flexiones y mírame el pulso en las 10 flexiones que todavía se hace que todavía se hace ¿sabes? o sea quiero que debemos de indagar un poquito más y bueno la verdad que gracias a vuestro trabajo y divulgación diaria creo que se está generando esta oleada de los últimos dos o tres y está llegando a mucha gente está llegando a mucha gente y eso es lo bueno que se necesita más divulgación pero claro es un trabajo ¿no? estar todo el día en las redes es complicado como explicabas el otro día al final ya no das abasto y tienes que contratar a más médicos ¿no? pero bueno ahí está bueno pues una hora cuarenta llevamos y ya te digo como si fueran los primeros cinco minutos me lo he pasado de puta madre súper a gusto y vuelvo a incidir que haremos segunda yo creo que tercera parte porque se me han quedado muchos temas Omar súper importantes súper chulos ¿vale? lo explica súper bien sobre todo en la práctica que es lo que creo que muchas veces pues falta ¿vale? muchas veces no hace falta hablar tanto de moléculas sino de lo pragmático lo que se ve en la calle lo que se ve con tus clientes ¿vale? lo que haces también y corroboras ¿vale? con toda tu experiencia como profesional y ahora ya como pues que como preparador ¿vale? así que muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado Omar gracias a ti encantado y a por la próxima dale un abrazo chicos hasta luego